Buenos días chicos y chicas, voy a hacerle mi café Mmm, mirad que delicia Como sale el calorcito del café recién hecho Esto es una delicia Yo es que si café, chicos y chicas, ya sabéis, no soy persona Hola chicos y chicas Bueno, pues hoy voy a poner unas judías blancas Y bueno, pues lo que le voy a echar hoy es un daquito de jamón Un poquito de jamón, jamón serrano Zanahoria, morcilla Chorizo Cebollitas Panceta adobada Y bueno, ahora lo importante, la judía Vamos ahí Bueno, pues ya he puesto la judía blanca Esta es judía blanca pequeñita de la asturiana Y le voy a echar el aceite Oro líquido Oro líquido Chicos, chicas Un poquito Porque ya el chorizo La panceta y todo eso Ya lleva Ya lleva bastante grasa Y un poquito de sal del Himalaya Sal al gusto Ya sabéis Y ahora cocer La judía como la lenteja Agradecen que se pongan con agua fría Para así hidratarse poco a poco Durante la cocción No le he puesto oreja Que también se le puede poner Y patata Bueno, hay muchísimas cosas que se le pueden añadir a la judía Pero bueno Como no está mi hija Inua Que sea la que le gusta la oreja Pues no le he puesto Así es que nada Vamos a ver si cocemos poco a poco las judías Y ya os iré enseñando el resultado Bueno, chicos, chicas Pues ya están las judías Es que me decís Esto es un pecado Vamos Un pecado de necesidad Mirad Qué cosa más buena Con su pacientita Su jamoncito Su choricito Madre mía Y nada Luego cuando lo emplate Ya os pondré una fotito Recordad que esto no es Un blog de recetas Simple Esto es un blog De en general O sea No es un canal de recetas Es un blog en general No es como si Haciera la comida para mi casa Pues por eso os enseño No me detengo tanto En explicar las cantidades Y eso Pero si queréis Me lo dejáis en comentarios Y yo os lo digo Venga, besitos Y de segundo Tenemos Brochetitas de pavo Para mí no, eh Amigo Dani Yo con las judías Bastante Pero mirad, eh Uh, qué buenas Qué buenas, chicos, chicas Bueno, nada Venga Luego nos vemos Bueno, chicos, chicas Pues aquí tenéis El plato De judías blancas Con choricito Panceta Morchillita Rica, rica Y listo para comer Me acompañáis Venga Bueno, chicas, chicas Pues ya voy a comer Ya se ha ido mi hijo al trabajo Y bueno, pues ahora ya como yo tranquila Alguna vez como junto con él Pero Hoy me he puesto las gafas Porque tengo la vista un poco cansada No sé si se hace tanto ordenador Pero bueno Y aquí con mi coleta Y bueno, pues voy con camiseta de tirantes Porque mi casa hace mucha calor Por la galepación central Aunque en la calle haga niebla O sea que Si me veis en tirantes Es porque aquí hace mucha calor Aunque fuera Hace un frío que pela Y nada Vamos a comer las judías A ver qué tal están A ver Deliciosas, chicos, chicas Deliciosas Bueno, voy sin maquillar ni nada Pero bueno Porque estoy en casa, chicos, chicas Aquí Comiendo con vosotros Si queréis un poco me decís Os pongo un tafer Venga Y de postre Uvas Vamos a ir ensayando Para comer las uvas Que este año parece que nos quedamos en uvas Chicos, chicas Con esto de que no se va a poder celebrar nada Pero bueno Lo importante es que estamos aquí Estamos bien Estamos vivos Y estamos resistiendo a esta A ese bichito que tenemos por el medio A ver si podemos combatirlo De esto Ni con el ¿Os acordáis del anuncio de Raid? De este que iba a ir Y se moría todo Pues ni con eso, chicos, chicas Bueno, voy a comer Luego nos vemos Bueno, chicos, chicas Pues aquí estoy En el intermedio de la clase Hoy tengo clase Ya sabéis que estoy estudiando Y bueno, ya viene el profesor Así es que Os voy a ir dejando Chicos, chicas Luego ya os digo ¿Lo escucháis? Preguntas Bueno, hasta luego Chao, chao Bueno, chicos, chicas Pues eso es todo Mis temas El tema que toqué En clase Aquí con mis apuntes Y ya veis Qué cosas Madre mía Y también os enseño Las olivas Que cogimos en Pina ¿Os acordáis? Si no, ir a ver el vídeo Pues aquí es que Mi madre ya las tiene aliñaditas Y dentro de poco Se podrán comer Bueno, chicos, chicas Quiero enseñaros Que me he comprado Unos separadores A ver si voy a sacar A ver Bueno, aquí va Es que como no cojo el trípode Siempre lo cojo El móvil con la mano Pues luego voy con esto Que no puedo hacer nada Bueno, pues estos separadores Así Para Mis apuntes También no lo he quitado Ni el precio Porque tengo Todo Que luego Cuando voy a estudiar Me cuesta un montón Coger Lo que es La legislación El específico De telefonistas Etcétera Entonces así Por tenerlo más Más ordenado Este es el pequeño rincón Que tengo yo Para poner mis apuntes Chicos, chicas ¿Qué queréis que os diga? Este es el espacio que tengo Y luego estudio en la mesa Porque no tengo Un estudio para poder estudiar Como tienen otras personas Pero bueno Que la finalidad Es aprobar la oposición Estudiando en una super mesa O en la mesa de salón Te da igual, ¿no? El caso es sacar la oposición Y nada Pues así lo tengo Que más o menos Está ordenadito Pero me queda todo Lo de legislación O sea, el específico Que lo tengo encima de una silla Que estuve estudiando ayer Y ahí lo dejé Así es que voy a ver Si ordeno todos estos Y ahora vamos a ir poniendo Las bandejitas Y a ver qué tal quedan Bueno, chicos, chicas Pues vamos a empezar Y nada Mirad qué bonita Mi jarrita de De campanilla Me la regalaron unos amigos Hace ya unos añitos Me lo regalaron Mo Ivane De Barcelona Que vinieron a verme Aquí a Zaragoza Y bueno Mirad qué bonita Me encanta Para tener aquí Mis molis Y mis cositas Bueno, vamos a quitar esto Ese es el título de mi hijo Tengo que comprarle un Un marco O sea, un cristal con marco Para ponerlo Con la orla También que tengo de mi hija Colgado Y bueno El portátil Esto para jugar A las damas Y al ajedrez No sé si os gusta Bueno, que os decía Porque se ha caído El móvil ¿Os habéis hecho daño? Espero que no Que bueno Que si os gustan Los juegos de mesa A mí la verdad es que Bueno El ajedrez Las damas El dominó Cosas así sí Pero Luego lo demás La verdad es que no tanto Que tengo poca paciencia Y entonces pues No No tanto chicos Chicas Y nada Esto es un jarrón Que venía aquí en Orquidia Que me la regaló mi madre En la presentación De mi primer libro Que publiqué Y bueno Pues la orquidia se murió Porque tengo muy mala mano Para las plantas Pero bueno El jarrón es muy bonito Y aquí lo tengo Con unas maripositas Que venían Y eso chicos Chicas Voy a por un panito Para ya que he quitado Todo esto Limpiarlo Y me ayudáis A colocar todas las cositas Bueno pues Ya tengo aquí Mis productos Este utilizo Para Bueno y baños Pero yo Le echo también A los muebles Porque como es Desinfectante Sin la fría Hoy que He echado mucho Y me da la tos Entonces pues Como no es toda hora Del visito Hay que echarle A todo esto Y queda de maravilla Y con un olor más bueno No sé si lo habéis probado Pero si lo habéis probado De verdad Te deja un olorcito más rico Que todas las cosas Y encima pues eso Desinfectado Y nada Bueno tampoco había Mucho porque lo limpio Muy a menudo Y voy a por Las Bandejitas Y lo pongo Pues aquí Si no No os pensé Esto se ha dejado Solo Lo que pasa es que He ido por las Bandejitas Y bueno A ver que tal me queda Tengo Dos grises Y una negra Entonces voy a poner Primero esta Que es de color gris Encima la de esta Y esta ¿Vale? ¿Qué os parece? Creo que quedará bien Bueno lo primero Que voy a poner Va a ser lo de Constitución No constitución Bueno Legislación ¿Vale? Digo constitución Porque yo me aclaro Mejor así Pero Es legislación Aquí tenemos Todos los Pues eso Tets Para hacer Exámenes Y tal Esto también Todos son Exámenes Más Exámenes Para hacer Prácticas ¿Vale? Y He tenido que sacarlos De una carpetilla Que tenía Pues porque esto Es un poco Enano La verdad Y no No cabía Con la carpeta A mí que me gusta Tenerlo todo En carpetita Y aquí tenemos Pues eso Lo de ¿Ves? Aquí sí que pone Constitución Española Todas las cositas Que hacemos El departamento En fin Legislación Que os voy a contar Y nada Estos son hojas Transparentes Para poner ahí Mis cosillas Y ahora Voy a traer Lo de A ver Voy a ponerlo Esto así A ver Que tal queda Voy a traer Lo de El específico De telefonista A ver Que tal queda Bueno Chicos Chicas Todo esto Es el específico Es horrible Tendré que comprarme Otra carpetita De estas Porque es que Ya veis Que Madre mía Que montonada Y esto es lo De legislación Pero por qué Porque aparte De los ejercicios Y lo que nos dan De apuntes Y tal Tenemos este tocho Este tochito De libro Que es Pues todo lo De legislación Y bueno Pues voy a seguir Ordenando Chicos Chicas Vamos Bueno Chicos Chicas Pues así Es Uy Que no sale Bueno Así es como queda Finalmente A ver Si puedo cogerlo Mejor Desde aquí Desde donde Lo tenía antes Es que sale Esta columna Y no se ve nada En fin Pero bueno Aquí ya tengo Todo lo de específico Legislación Mi libro De legislación Cuadernos Mi estuche Para los apuntes Y mi tocito De campanillo Y nada A ver Me hubiese gustado Que hubiesen sido Un poco más anchos Para que me cabiese Todo un poquito mejor Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Por lo menos Me ha costado baratito Y Y bueno Queda bien Que si no No encontraba nada Cada vez que tenía Que ponerme a estudiar Perdería una hora Solamente buscando La punta Y así ya lo tengo Colocado todo Por cada tema Y mucho más fácil Mirad chicos Chicas Y ahora os voy a enseñar Este rinconcito Que me encanta Esta es la planta Del dinero Se le llama así Creo yo Y huele como limón Que rico huele Sobre todo Cuando la riegas Es que suelta un olorcito Rico rico Mirad que bonita está Esta es una bolita Que es Con luz A ver ¿Veis? Y si le doy vueltas Pues suena Como una cajita De música Esta es mi luna Me regalaron esta luna Tan bonita Mirad Toco aquí Igual no tiene batería Pero vamos Se va encendiendo Que cargarla Porque si no Claro Se ha descargado Ya Bueno Se va encendiendo Y va cambiando De color Y nada más Luego aquí Fotitos Y mi cactus Tan chulo Así es que nada Chicos Chicas Y mirad que Tengo aquí Mi virgencita Del pilar Con mi nombre Maribel Porque yo me llamo Maribel No sé si lo sabíais Aunque pongo Luna Luna es mi Seudónimo De escritora Y bueno Pues eso Mirad que bonita Me encanta La tenía guardada Chicos Chicas Y hoy La he sacado ya ¿Veis? Que suena Una musiquita Bueno Pues eso Quería enseñaros Bueno chicos Chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Muchas gracias A todos mis suscriptores A los de siempre Gracias 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 Y a los nuevos Muchas gracias También Suscribiros Darle like Y compartir Para seguir creciendo Chicos Chicas Y gracias A todos los que me veis Hasta el final Para conseguir Esas horas Que me hacen falta Que pronto llegaré Y todo será Gracias a vosotros Y bueno También gracias Por ayudarme A poner Mi zona De estudio En orden Que ya veis Que era todo un caos Y ahora está todo Ordenadito Y así Y así Puedo encontrar Los apuntes Mucho antes Y nada Chicos Chicas Buen rollito Buen rollito Mucho amor del bueno Y muchos besitos De chocolate Hasta la próxima Chicos Chicas Mua Chicos Chicos